Ok, Guira Dominicana suena así, el merengue nuevo Bueno, eso es un toque para el merengue nuevo, suena así Cuando lo hacemos lento Cha cha cha, cha cha cha, cha 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 El merengue tradicional, la Guira se tocaba así antes Cha, si es lento Bueno, el merengue nuevo la Guira va así Tradicional Bueno, tenemos un repique muy popular Que fue el repique que hizo la Cocoban En el merengue La Flaca La tambora hace Junto con la güira son así Vamos a hacerlo juntos Yo voy a hacer la boca, con la boca voy a hacer la tambora Y después toco la güira junto con la boca Esto fue todo por hoy, güira dominicana Chao, no le paren